Y ahora quiero que vaya como un niño no cinde Desde que te has ido me hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como te entiende Mi niño en la boca de mi canción es triste Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos de vuelta al canal Y en el día de hoy os traigo un nuevo gacha que sale hoy mismo, sale a las 10 en horario UTC-4 Os estaré dejando una página para que consultéis la hora Pero bueno, en poquitas horas, en 7 horas o en 5 horas sale el juego cuando suba este vídeo Así que estaros preparados porque está en Google Play y lo podéis descargar si no está en vuestra zona Pero en teoría global estará en Co-App seguro y en TapTap, ¿vale? Es un juego que se basa en un anime echi, en un echi sin censura Es decir, que se le ven todas las opais y todo, ¿vale? Ya sabéis, sin censura No llega a ser un hentai, pero casi, ¿vale? Así que si no habéis visto ese anime y queréis ser unas personas de cultura Pues ya sabéis, tenéis que ir a revisarlo, ¿no? Pero bueno, hablemos del juego, que el juego está bastante bien Nos muestran un poco la historia Sobre todo muchos personajes muy voluptuosos, muchas waifus Pero vamos a hablar un poco del gameplay, ¿vale? El gameplay está bastante bien, por lo que he visto Tenemos tres habilidades en los personajes Y sobre todo las animaciones de las ultimates Y todas las animaciones de las habilidades son diferentes Y están muy, muy top La verdad que no había visto en un gacha así Con temática más adulta Pero ya os digo que está en Google Play Por lo tanto, no entra dentro de los juegos hentai Si no es un gacha normal, ¿vale? Pero que se ve espectacular, o sea, yo lo veo bastante bien Mañana posiblemente traiga una tier list Y no sé, yo le voy a estar dando caña mañana Porque el juego se ve bastante, bastante bien, ¿vale? Por lo menos yo lo voy a estar jugando Y deciros que las animaciones que tienen los personajes y tal Pues sí que se ven bastante, bastante bien Tienen así una estética chibi en cuanto al combate Pero es que se ven bien, yo lo veo bien O sea, es decir, hay juegos que sí que se ven muy cutres Pero este juego es que las animaciones que tienen no son normales, ¿vale? Sobre todo desde las ultimates O sea, están muy, muy bien, ¿eh? Están muy bien Y bueno, ahora vamos a pasar un poco a hablar de la historia Que mañana la tendremos en inglés Es decir, hoy Y bueno, pues es la historia del anime, ¿vale? Me imagino, no creo que sea historia aparte O a lo mejor sí, no tengo ni idea, no me lo he visto Pero me imagino que será la del anime Igualmente se ven personajes muy, muy top, ¿vale? Muchas waifus Muy potentes, la verdad O sea, muy, muy potentes Y aquí estamos viendo un poco el menú Todo esto lo he grabado yo de la versión japonesa También tenemos algunas tiradillas Tenemos primero algunas tiradas Que por cierto, hay un reroll ilimitado al principio Y bueno, aquí estáis viendo Que las animaciones de la multi Pues bueno, simplemente rompes un crucifijo Y en teoría ahí te tienen que salir los personajes, ¿vale? Es un poco a lo Grand Cross Así con los cristalitos Pero se ve bastante bien el juego Ya veremos a ver qué personajes nos salen Pero ahora vais a ver que el nivel de alta waifu Está presente en el juego, ¿vale? Se ven muchas waifus Y se ven muy bien, ¿vale? Se ven muy bien Sé que algunos jugáis al Idel Hunters todavía Pues fijaros en este juego Porque las waifus son bastante top En esta en concreto es un poco loli, ¿vale? Es un poco no muy potente Se llama Sere De 5 estrellas Pero es que fijaros en la siguiente multi Fijaros en lo que me va a salir, ¿vale? Aquí digo que no me quiero quedar con esto Como el reroll es infinito Vuelvo a tirar Y me vuelve a salir un personaje De 4 y de 5 estrellas, ¿vale? Esta vez lo he escapeado Pero ya veréis cómo son El de 5 estrellas Por lo que tengo entendido Nos lo dan el día 7 Por lo menos en la versión japonesa, ¿vale? Este juego ya en versión japonesa Lleva ya un tiempo Y muy, muy potente, ¿vale? Supongo que serán del anime Pero se ven muy bien O sea, ya lo estáis viendo Esto es un cacha Que en cuanto a los menús Se ven espectacular, ¿eh? Los menús Es que son muy buenos los menús O sea, me gustan bastante Ya me gustaron los del Magic Girl Aquellos menús también me gustaron Pero es que estos Están de 10 Además hay eventos Hay login bonus Ya estaremos viendo también las misiones Hay muchas misiones Y fijaros aquí El login bonus 300 cristalitos Día 1 Esto, recordad La versión japonesa Y no sé Hay muchos, muchos eventos ¿Vale? También hay eventos de pago Pero no La mayoría Creo que son eventos Simplemente completar misiones Y mucha, mucha variedad De personajes, ¿eh? Muchos personajes Que ya os digo Que si os queréis ver el anime Pues el anime este Sin censura Pues lo podéis ver, ¿no? Así, pues Sabemos un poco más del lore Y además Pues los personajes que se ven Sabemos quiénes son y tal Pero que están muy bien O sea, se ven muy, muy bien La verdad No sé si está al nivel de Nike o no Pero, bueno A ver Habrá que esperar ese juego Pero yo de momento Lo voy a estar jugando, ¿vale? Aquí tenemos un menú de personajes También para mejorar Y bueno No sé No sé cómo va Sinceramente Voy a esperar a Hoy Para probar el juego en inglés Y ahí ya entendemos todo También tengo entendido Que se puede subir la afinidad De los personajes De las waifus Y Me parece que hay una versión De la misma aplicación Sin censura, ¿vale? Una está en la Play Store Y otra está en su página web Ya miraré esto Como es Pero en teoría Se tiene que guardar el progreso, ¿vale? Y evidentemente Pues jugaré la de sin censura Que ahí, pues bueno Supongo que se verá alguna opa Y esta que sale En los menús de carga Me imagino que es De algún evento Que hay ahora Y aquí hay diferentes banners Pero bueno Poca cosa más Tenemos 146 de estamina Que es el corazón de arriba Y más misiones, ¿vale? No voy a estar Tampoco lo voy a hacer Muy largo el vídeo Ya que saldrá hoy Y lo vamos a estar probando Así que nada, gente Decidme qué tal Os ha parecido el juego Y nada Mañana se prueba Y ya traeremos tier list Así que nada, gente Nos vemos hasta la próxima Con más Pogacha Chao Chau 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 Chau